Listo, hola hola estoy de vuelta para continuar con la grabación del material que estamos utilizando como apoyo en el video anterior pues hicimos este diseño y ya tenemos ahora pues los botones que van a permitir al usuario poder interactuar con la base de datos entonces acá vamos a hacer ahora lo siguiente voy a agregar un label vamos a ponerle un label, vamos a ponerlo por acá lo vamos a ubicar de esta forma y en este punto pues en la propiedad text le vamos a poner que datos generales datos generales del estudiante datos generales del estudiante entonces en la propiedad font le vamos a dar clic en esta parte y lo voy a poner en negrita entonces le vamos a dar clic en aceptar, queda de esta forma ahora me voy a ir a cambiar la propiedad back color entonces en back color le vamos a aplicar, bueno yo le voy a aplicar este color y en la propiedad for a color pues lógicamente como no se ve muy bien le voy a aplicar un color claro, en este caso sería un blanco y ahora en la propiedad auto size que está en true significa que el tamaño es automático entonces yo le voy a dar clic en esta parte en false para poder cambiar el tamaño como yo quiera entonces lo voy a dejar en este punto vamos a ir a text align y en text align le voy a poner en esta opción que es middle left y aquí al inicio le voy a dar 1, 2, 3 entonces volvemos acá y ya de esa forma me queda así, déjenme ver como se que es lo que estoy oyendo entonces bien, ahora en este punto vamos a activar esta nuevamente y voy a poner un label entonces ese label lo vamos a poner acá y recordemos que aquí vamos a pedir la identidad voy a ponerla en mayúscula, identidad del estudiante le voy a cambiar la propia font le voy a poner en negrita, entonces en negrita tamaño 10 está bien, queda de esta forma y voy a cambiar el for a color, anda un RGB 72, 71, 71 y le damos enter, queda de esta forma ahora voy a poner un text box entonces inserto el text box, lo vamos a hacer un poco más grande y aquí vamos a poner la identidad sin guiones entonces acá vamos a ponerla de esta forma lo voy a correr un poquito más hacia arriba y listo ahora una vez que ya tenga esto, entonces voy a copiar voy a hacer esto un poquito más hacia la derecha porque ahí creo que queda mejor voy a darle control C, control V esto lo voy a hacer un poquito más grande más o menos por acá le voy a dar control C, control V nuevamente y lo voy a poner acá la idea era dejarlo del mismo tamaño entonces nuevamente copio y pego esta etiqueta y aquí vamos a poner la cadena nombre para que el usuario sepa que ahí deberá ingresar el nombre del estudiante entonces nombre, dos puntos, enter nuevamente le damos control V y aquí le vamos a poner apellidos entonces apellidos, dos puntos, enter después de apellidos, según la estructura de nuestra tabla entonces vámonos a Usen vámonos a Estudiantes recuerde que ahorita lo que estamos haciendo más que desarrollar un sistema es ver cómo va a funcionar nuestra herramienta nuestra librería identidad, nombre, apellidos, dirección, teléfono e email entonces voy con dirección entonces control C, control V vamos a copiar y apegar entonces esto lo vamos a poner por acá y acá le vamos a poner control C, control V y esto lo vamos a mover hasta este punto y acá le vamos a poner dirección dos puntos y ya después de dirección viene teléfono en teléfono vamos a utilizar un elemento que se llama Masked Textbox ¿qué es un Masked Textbox? pues es un textbox que nos permite poder establecer una máscara de entrada ¿qué es una máscara? es un formato entonces acá voy a copiar y pegar esta etiqueta y acá en la propiedad text le vamos a poner teléfono ¿por qué le hemos puesto ahí una máscara? fíjese por qué porque cuando nosotros ingresamos un número de teléfono pues generalmente yo lo ingreso de esta forma generalmente yo lo ingreso o sea de esta forma puede haber otro usuario puede haber otro usuario en el sistema que lo ingrese de esta forma entonces eso ya no me gusta porque tiene diferentes formas entonces acá puede haber alguien que lo ingrese sin guiones entonces para evitar eso nosotros vamos a seleccionar un formato y ese formato con el Masked Textbox yo lo puedo definir le voy a dar un clic en este punto le doy establecer máscara y aquí en la máscara le voy a poner cuatro veces nueve le voy a poner guión uno, dos, tres, cuatro entonces que significa que únicamente va a poderse ingresar en esa máscara en ese formato después de teléfono creo que sigue correo entonces vamos a correo entonces acá control C, control V lo vamos a ubicar aquí en línea y le vamos a dar control C, control V y lo vamos a poner acá correo dos puntos y ya entonces hasta aquí fíjese que ya tenemos más o menos el diseño con el cual nosotros vamos a poder gestionar la tabla estudiantes en este momento bueno ahora voy a hacer lo siguiente aquí le voy a dar control C, control V y aquí voy a mostrar los estudiantes registrados entonces voy a darle un clic en propiedades y le vamos a dar estudiantes estudiantes registrados y para que esto me quede bien entonces al inicio le voy a dar tres espacios uno, dos, tres y le damos acá entonces queda de esta forma y ahora vamos a hacer lo siguiente voy a buscar un elemento nuevo para nosotros que se llama Data Grid View este no lo habíamos usado antes entonces ese se encuentra en la ficha datos en la categoría perdón entonces en datos me voy a Data Grid View y que es un Data Grid View es un control parecido a una hoja de Excel que me va a permitir acá mostrar los estudiantes ya registrados y además aquí voy a poder hacer un buscador entonces esto que dice correo acá le doy control C control V lo vamos a poner por acá ahora control C control V y aquí le vamos a poner buscar entonces le vamos a poner aquí a este correo a esta etiqueta que dice correo le vamos a poner buscar buscar dos puntos le damos Enter y lo voy a hacer un poquitito más grande entonces con esto fíjese que nosotros ya tenemos más o menos un diseño que está decente entonces esperemos a ver aquí que ocurre vamos a ver como vamos con el tiempo vamos excelente esta vez y veamos cual es el resultado que tenemos en pantalla ahora bien en este momento lo que voy a hacer es cambiarle el nombre a cada uno de estos controles entonces acá vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionarlo este se va a llamar BTN Nuevo o BTN New si quieren yo lo voy a llamar BTN New usted puede ponerle BTN Nuevo si quieren yo trabajo ya les he comentado que me siento cómodo utilizando así BTN New esto indica que es el BTN Nuevo este es BTN Save que es el BTN Guardar podría llamarse voy a trabajar para hacerlo más simple le voy a llamar BTN Nuevo para que no nos compliquemos luego pues acá le vamos a poner BTN Guardar este se va a llamar BTN Editar BTN Editar este de acá se va a llamar BTN Eliminar este se va a llamar BTN Cancelar y este de acá BTN Salir BTN Salir voy a hacer algo con este botón le voy a dar click derecho y le voy a dar click en Alignment y le voy a poner Right esto es para que se ubique acá entonces bien hasta ahora ya he cambiado el nombre de los botones ahora vamos a ir acá y este se va a llamar TXT Identidad este se va a llamar TXT Nombre TXT Nombre este se va a llamar TXT Apellidos Apellidos este se va a llamar TXT Dirección Dirección este de acá se llamará TXT Teléfono TXT Teléfono y este se va a llamar TXT Correo TXT Correo este textbox de acá se llamará BTN perdón TXT Buscar TXT Buscar y este de acá se llamará DGV porque es un Data Grid View DGV Estudiantes ahora a este Data Grid View le vamos a cambiar unas propiedades todas las propiedades que dicen ALO las vamos a dejar en falso aquí dice ALO entonces la vamos a poner en falso aquí dice ALO también la vamos a poner en falso esta ya está en falso esta de aquí está en TRUE entonces la paso a falso y esta de acá también la voy a pasar a falso entonces ya más o menos tenemos el diseño ahora vamos a ver cómo es que esto va a funcionar yo voy a hacerles acá voy a mostrarles en la práctica cómo sería o sea cómo quiero que esté el funcionamiento es decir deseo que en este punto déjenme que inicie sesión para que podamos entender cómo es que vamos a trabajar con eso entonces acá yo tengo un usuario que se llama admin y me parece que tengo una clave genérica entonces bien fíjese acá la idea voy a utilizar clientes como ejemplo la idea es la siguiente cuando el formulario carga cuando el formulario carga entonces fíjese que aparece acá la opción de nuevo habilitada eso indica que yo puedo crear un nuevo registro un nuevo cliente también me aparece habilitada la opción de buscar ¿por qué no está activa la opción de guardar? y usted preguntará o sea ¿cómo funciona? bueno guardar se va a activar cuando yo le dé clic en nuevo vea que ocurre al darle clic en nuevo se habilitó guardar ¿por qué? porque yo le dije que iba a crear uno nuevo entonces acá comienzo ingreso los datos y al darle guardar pues lógicamente quiero que aparezca acá veamos el ejemplo entonces le voy a poner un 0401-1987-009775 nombre vamos a ponerle nuestro nombre mi nombre Edwin Bautista Edwin Javier Edwin Javier apellidos entonces Bautista Reyes dirección Santa Rosa de Copán aquí le vamos a poner un número de teléfono aquí le vamos a poner un sexo y no le voy a poner correo le voy a dar guardar y aquí me pregunta si deseo guardar registro del cliente Edwin Javier Bautista Reyes en la base de datos le doy que sí entonces inmediatamente me dice que el cliente se registró con éxito entonces ya esto fíjense que desaparecieron los datos y volvió a quedar el formulario como al inicio y si busco a Edwin entonces aquí está lo he metido dos veces con 12 retenes diferentes entonces bien quiero que vea y usted dirá y esto es cuando se habilita cuando se habilita ya vimos que guardar se habilita al darle clic en nuevo y se habilita cancelar ¿por qué? porque yo puedo cancelar la operación voy a cancelar y acá le doy que sí ahora ¿qué pasaría si yo busco o cuando voy a habilitar estas opciones? actualizar y eliminar esas todavía no las hemos visto activas pues como usted entenderá actualizar significa que yo tenga que cambiar los datos de un registro ya existente igual que eliminar voy a probar primero con eliminar fíjese que tengo dos datos de Edwin entonces le voy a dar doble clic y lo voy a eliminar entonces acá ¿por qué? al darle doble clic entonces habilita eliminar lógicamente porque este ya existe entonces no podría habilitarlo en eliminar porque o sea no puedo al darle clic en nuevo habilitar actualizar eliminar porque estas dos operaciones es para clientes o para registros ya existentes entonces acá voy a eliminar este le doy a eliminar y le doy que sí y se eliminó ahora si vuelvo a buscar Edwin entonces ya solamente tengo uno ¿cómo funciona actualizar? entonces acá imaginemos que no me llamo Edwin Javier imaginemos que me llamo Edwin André entonces acá ¿qué podría pasar? que tal vez al momento de que el usuario registre al cliente sea equivocado en este caso pues el ejemplo sea que imaginemos que yo no es una N según mi cédula de identidad sino que sea una M un ejemplo entonces yo corrijo y le doy que sí entonces ahora si lo vuelvo a buscar entonces fíjese que ya está corregido entonces ahora también podría ser la dirección entonces aquí una dirección más específica que es Colonia Santa Rosa de Copán Santa Rosa de Copán Colonia Centenario Centenario frente a UC entonces acá le doy clic en actualizar y le doy que sí entonces ahora si yo lo vuelvo a buscar Edwin entonces vamos a darle doble clic fíjese que aquí no le puse la N entonces la vamos a poner pero sí actualice esto entonces ahora le doy actualizar y fíjese que ahora si lo vuelvo a buscar entonces entonces los datos están correctamente como yo los de entonces aquí quiero que entendamos lo siguiente ¿cómo funciona? vamos a tener un solo formulario y al darle clic acá al acceder a él entonces únicamente estos están desactivados estas opciones que están acá únicamente está activo nuevo está activo botón de salir ¿por qué? porque tal vez el usuario quería entrar a proveedores y entró a cliente entonces ah no disculpe entonces ¿qué? me salgo entonces le da clic en salir al momento de entrar únicamente vamos a tener activo el botón de nuevo el botón de salir y vamos a tener activo este para buscar de modo que el usuario tiene las opciones posibles un número uno puede crear uno nuevo al darle clic en nuevo habilita guardar y habilita cancelar además cuando carga aquí estoy volviendo a cuando cargó entonces no solamente puede crear uno nuevo sino que puede buscar uno ya existente entonces acá con un dato existente al hacer doble clic entonces puede visualizar las opciones acá para poder actualizar y poder eliminar y lógicamente también para cancelar entonces nosotros vamos a tratar de trabajar en ese sentido ¿por qué? porque esto nos va a ahorrar trabajo es decir antes o todavía hay aplicaciones que teníamos un formulario para registrar al estudiante teníamos otro formulario para eliminar al estudiante otro para buscar al estudiante otro para actualizar al estudiante entonces había que trabajar muchísimo y las aplicaciones tenían muchísimas opciones y pues eso se puede simplificar y una aplicación decente pues permite hacer eso en la misma pantalla todo esto que estamos haciendo acá entonces acá voy a darle doble clic a este formulario voy a voy a crear eso vamos bien con el tiempo voy a darle doble clic en la parte superior aquí en la barra de título y aquí me voy a ubicar abajo de este corchete dejando dos corchetes hacia abajo entonces voy a crear un método que se va a llamar private void o sea es un es un método privado que significa que este método únicamente va a poder ser llamado dentro de este formulario y se va a llamar que configuración inicial entonces aquí le vamos a poner configuración configuración inicial form aquí lo vamos a hacer lo más específico posible son fines pedagógicos yo aquí simplemente le pongo start form cuando estoy programando entonces acá yo le estoy creando un nombre para que usted entienda que esta estas instrucciones van a setear la configuración inicial del formulario entonces acá yo voy a habilitar y deshabilitar controles entonces cuando el formulario cargue la configuración inicial que quiero que tenga es que el btn nuevo punto enable enable significa habilitado entonces aquí le estoy diciendo que el btn nuevo esté habilitado entonces lo doy throw luego voy a ponerle guardar que quiero que haga guardar guardar va a estar deshabilitado entonces le vamos a poner un enable false ahora vamos con editar entonces btn editar punto enable también lo vamos a poner en false recuerde que yo quiero que esté únicamente activo nuevo salir y buscar entonces acá le vamos a poner btn eliminar punto enable va a ser igual a false también btn cancelar punto enable también va a estar en false false y luego de cancelar entonces se nos viene salir entonces btn salir punto enable y le vamos a poner aquí ahora bien le voy a dar dos saltos de línea para eso indicar que voy a otra sección el txt identidad punto enable quiero que esté desactivado entonces le vamos a poner false luego le vamos a poner txt nombre entonces quiero que esté desactivado entonces le vamos a poner false txt apellidos apellidos punto enable también va a estar en false aquí solamente trate de aplicar sentido común entonces acá sería txt dirección punto enable igual a false entonces ya deshabilite identidad nombre apellido dirección voy con teléfono txt teléfono punto enable igual a false aquí para poder si se me olvidará algo solamente me voy al diseño y digo ah voy por acá ahora sigue correo entonces txt correo txt correo punto enable le vamos a poner aquí en false le voy a dar dos veces enter para indicar que cambie de sección y ahora voy a esta sección de acá que sería el de buscar entonces txt buscar quiero que esté activo entonces le vamos a poner enable igual a true además quisiera que el cursor esté ahí de modo que el usuario cuando entre puede buscar uno o puede crear uno nuevo entonces txt buscar punto focus con esto estoy dejando el cursor en el txt buscar ahora ya tengo un método que establece la configuración inicial del formulario ahora voy a hacer lo siguiente ese método donde lo voy a llamar el método quiero llamarlo cuando el formulario cargue entonces acá en la parte de arriba en la barra de título donde tengo el puntero hago doble clic y abajo de esta línea que ya tengo que recuerde que lo que hace es establecer la propiedad text del formulario entonces vamos a llamar al método configuración inicial al ejecutarse esto al momento de iniciar automáticamente se va a ejecutar todo este código que tenemos acá veamos cómo funciona le vamos a dar clic en iniciar vamos a darle clic en iniciar y ahora fíjese que ya lo tengo de esta forma entonces el cursor debería estar acá no lo alcanzo a ver o sea voy a darle salir voy a detenerlo y voy a volverlo a ejecutar entonces nuevamente le damos iniciar y no veo el cursor o sea el cursor se queda en cualquier otro lugar de modo que si escribo o sea yo quisiera que apareciera o se vea de esta forma entonces esto supongo que debería de funcionar pero no funciona entonces puedo corregir o buscar tal vez con el select entonces acá vamos a ponerle punticoma y abrimos aquí abrimos y cerramos paréntesis y le ponemos punticoma veamos a ver ahora que ocurre vamos a esperar a que esto cargue y ahora si el cursor está donde quiera entonces ahora vamos a realizar la operación inversa fíjese que está activo nuevo está activo salir y está activo acá ahora quisiera que al darle clic en nuevo entonces se habilite el de guardar se deshabilite nuevo estos sigan deshabilitados se deshabilite salir y se habilite cancelar ya al darle clic en nuevo o sea lógicamente voy a crear uno nuevo entonces voy a habilitar guardar y voy a habilitar cancelar los demás los voy a desactivar y voy a activar aquí estos controles para que el usuario pueda ingresar los datos entonces veamos que hacer le vamos a dar doble clic en nuevo y aquí le vamos a poner btn nuevo punto enable igual a falsa entonces al darle clic ahí se desactivó ahora btn guardar entonces como le dio clic estamos programando el botón de nuevo cuando el usuario dé clic ahí entonces yo quiero que esto esté activado ahora btn editar punto enable igual a false este sigue deshabilitado btn eliminar punto enable también igual a false el btn cancelar ese sí lo vamos a activar ¿por qué? porque probablemente imaginemos que estamos registrando a un que el usuario está registrando a un estudiante pero luego el estudiante se tiene que ir entonces simplemente cancela la operación dándole clic en el botón de cancelar o que tal vez nosotros tenemos que salir entonces cancelo y ya cierro el formulario ahora btn salir punto enable igual a false también ¿por qué? ¿por qué desactivó salir? porque imagínese usted que sea un formulario bastante grande y al usuario le da clic en nuevo e ingresa toda la información y luego por error le da clic en salir entonces pierde todo su trabajo entonces por eso es que desactivamos esta opción entonces ahora le voy a dar doble enter y ahora voy con txt identidad punto enable igual a true entonces ¿por qué? porque le di clic en nuevo entonces lógicamente tengo que ingresar los datos entonces punto nombre igual a sería aquí igual a a true también a true después de txt nombre viene txt apellidos punto enable igual a true txt dirección punto enable también igual a true txt teléfono entonces txt teléfono punto enable igual a true y txt correo punto enable también igual a true ahora el de buscar lo voy a desactivar entonces txt buscar punto enable enable igual a false o sea ahorita está creando uno nuevo y voy a dejar el cursor en el botón en el de en el de identidad entonces acá voy a ver si me funciona el focus si no voy con select entonces vea que ocurre al darle clic en iniciar al darle clic en iniciar le doy clic en nuevo y vea que ocurre se habilitó y se desactivó entonces ahora yo estoy listo para ingresar un nombre de identidad un nombre unos apellidos una dirección un teléfono y un correo entonces al darle al ingresar esa información y yo darle clic en guardar entonces esa información debe insertarse en la base de datos y quiero que se me muestre acá también entonces ya casi estamos listos solamente quiero que verifiquemos algo en la identidad vamos a hacer lo siguiente nosotros tenemos una tabla que tiene en identidad voy a ir acá a estudiantes voy a ir a estudiantes y acá tenemos nosotros 13 caracteres sin espacio entonces acá en la identidad entonces acá para que el usuario no pueda ingresar más valores me voy a ir a propiedades y en la propiedad max length me permite establecer el número máximo de caracteres entonces le digo que tenga 13 máximo luego de voy a ir a ver la estructura aquí para mejor referencia nombre tiene 50 y apellido 50 dirección 200 entonces acá en nombre y apellido lo selecciono con control doy un clic y tengo los dos elementos y en max length le pongo 50 mate dos pájaros de un tiro ahora en dirección entonces le vamos a poner max length 200 en el teléfono no tengo que cambiar la propiedad max length porque este es un masker textbox y es un es un que tiene una máscara en correo veamos que tenemos en correo tenemos 150 entonces voy a seleccionar este elemento de acá y en la propiedad max length le voy a poner 150 y este de acá que es el buscador no creo que alcance a ingresar más de 50 caracteres entonces en max length le voy a poner 50 esto solamente es para evitar que el usuario ingrese demasiado texto pues bien ya estamos listos para comenzar a interactuar con nuestra base de datos pero antes déjeme checar el tiempo vamos bien con acá vamos a quedarnos unos 5 minutos más y que es lo que voy a hacer ahora voy a hacer lo siguiente en este punto vamos a en este punto vamos a crear una instancia de nuestra clase core nosotros nosotros acá para poder nosotros consumir este método llamado save desde este formulario o desde cualquier formulario yo tengo que crear una instancia de esa clase acá en este formulario como lo hago voy a hacer doble clic sobre el formulario y aquí arriba aquí arriba dentro del public partial class yo voy a ponerle clases punto core en la clase y la voy a quedar con c ese va a ser el objeto y va a ser igual a new clases core entonces aquí yo ya tengo dentro de este formulario un objeto que representa a la clase core escuchen ahora ya con esta línea yo tengo dentro de este formulario dentro de estudiantes ya tengo una variable o un objeto llamado c que representa a la clase core entonces ahora vamos a hacer lo siguiente nosotros en este momento vamos a hacer lo siguiente fíjese que vamos a crear aquí unas variables aquí vamos a aquí lógicamente voy a ponerle esta aquí instancia instancia de la clase core ahora aquí vamos a ponerle que variables entonces aquí le vamos a poner datos del estudiante son las variables entonces aquí vamos a crear la siguiente variable string identidad nombre apellidos dirección teléfono y correo o sea estas son las variables que nosotros vamos a intentar guardar en la base de datos recuerde que el usuario va a ingresar información acá el valor que el usuario ingrese acá yo lo voy a almacenar en esta variable el valor que el usuario ingrese en nombre yo lo voy a almacenar en esta variable el valor que ingrese en apellidos lo voy a ingresar en esta variable y así sucesivamente con dirección teléfono y correo ahora voy a crear otra variable entonces aquí le vamos a poner errores de validación errores de validación que significa que yo tengo que error se lo voy a poner que yo tengo que al momento de guardar tengo que verificar que el usuario haya ingresado todos los datos si el usuario no ingresó los datos entonces yo tengo que subir esta variable errores pueden ser 1, 2, 3, 4 los errores que haya y yo voy a poder guardar únicamente cuando esta variable esté en 0 entonces ahí ya tengo la variable errors entonces vamos a ver cómo vamos con el tiempo nos vamos a quedar hasta acá que fue lo que hicimos únicamente controlar las opciones del usuario y se me ocurre que vamos a crear otro método aquí para para que este formulario pues ya quede un poquito más funcional vea que vamos a hacer voy a hacer doble clic sobre el formulario y aquí abajo de este corchete de abajo de este corchete arriba de este private void vamos a crear un método privado también que se va a llamar limpiar form o sea este es lo que va a hacer es limpiarlo que significa que cuando nosotros ingresamos un estudiante cuando lo registramos entonces yo guardo esa información en la base de datos y limpio esa información del formulario entonces acá le vamos a poner txt identidad punto clear txt nombre punto clear txt apellidos punto clear punto clear punto clear ahí estaba ya punto clear txt dirección txt dirección punto clear y txt teléfono punto clear y acá le vamos a poner txt teléfono txt correo entonces txt correo punto clear este es el método que yo voy a llamar después de guardar para limpiar esa información entonces hasta acá que es lo que tenemos pues ya tenemos un formulario su diseño más o menos decente ya controlamos las operaciones de nuevo ya estamos listos para guardar en la medida que vayamos avanzando en este mismo formulario vamos a ir probando cada uno de los métodos que vayamos creando por el momento nos interesa probar el método save y ese es el que vamos a probar en el próximo video entonces nos quedamos aquí y vuelvo enseguida vamos a probar vamos a probar vamos a probar vamos a probar vamos a probar